Hola, soy Camilo y quiero que cantes conmigo Vida de Rico. Entonces arranco yo y sigues tú. Está bien. Ay, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito de bailar y bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo esté fresco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.